¡Morbo de golpona, chí! ¡Nixtra de morbo! ¡Morbo de golpona! ¡Fobisancar! ¡Amitos de canto de la tabla! ¡Amitos de canto de la tabla! ¡Amitos de canto de la tabla! ¡Torre todos los ajos! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ey, mamá! ¿Ah? ¡Tenquilo! ¡Amitos de canto! ¡Torre todos los ajos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!